Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos allí de fondo, impresionante escenario. Bueno, aquí juegan dos enormes equipos, casi con todas sus figuras, pero hoy están los mejores protagonistas que pueden mostrar en el terreno de juego aptos para este partido. Señoras y señores, aquí está Diego La Torre para el partido, para el partido y hasta el momento te diría del año. ¿Cómo te va Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer, estamos ahora en frente de un partido determinante, diría que es en la construcción de su proyecto, porque su proyecto está atado a lo que va a pasar hoy. La experiencia es un peña que te han cuando te había esperado, boxeador y filósofo, conocer la historia de Ringo. Ringo y muerte, estreno el 24 de marzo, solo en esta clase. Ringo y muerte, estreno el 24 de marzo, solo en esta clase. Ringo y muerte, estreno el 24 de marzo, solo en esta clase. Voy a mencionar a una de las grandes nuevas joyas del fútbol inglés Jack Grealish Es una mezcla Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada sí o sí Todos los partidos se demoran con él Mirá que dirige bien habitualmente Pero es una cosa Sí que no lo tengo a CNM Pero... Todo lento todo Debrin Bernardo Silva Grilis Levanta la cabeza y a dónde va Grilis Si levanta la cabeza puede ser La pelota la va tomando el pique atentado por afuera Atención El pique atentado por afuera Se la sacan de encima No quiere saber nada con la pelota Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco En cuanto le dan un poquito de margen le pega Patterson Entregando ese balón Le mellicó limpita la pelota Kovacic Kovacic Largo envío Garrison La toca muy mal, la regalaba A sacando el balón A dividir La pesica Cambio de frente Cierra el cutito Buen cierre Kovacic Onana Largo envío Tiro demasiado Traba lucha y gana Aquí cortaba Atento Silva No Bernardo va Kovacic Ufa, que lustre Bueno, el árbitro haciendo todo lo posible para no amonestar a nadie Kovacic Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota El tiro largo El tiro largo Rodri Debrin Y arranca el toro rubio Lo agarró para atrás Lo agarró para atrás Gol Una jugada magnífica Donde intervinieron todos Señoras y señores Para terminar en un gol monumental Un partido de locos Verdaderamente increíble La clase que tiene este hombre es impresionante Cómo le da el balón Magnífico Un gran remate y un tremendo gol Cuando el arquero vio venir la pelota Ya la tenía encima Y no pudo reaccionar a tiempo Es todo mérito del pateador Manchester City Señoras y señores 1-0 el partido Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja Lo trabaron justo Va sacando a dividir El lateral Que tiene que hacerse Aquí cortada Y arranca el toro rubio Jalan Esa atención va como loco Aquí A esta altura del partido Es lógico buscar Un poco de equilibrio De orden atrás En lugar de salir a buscar El empate a lo loco Foden Foden Largo envío Se va a abrir Se va a abrir La colocada No rechaza Curado Balón largo Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Harrison André Gómez André Gómez Panora a la derecha Levanta la cabeza Qué bien cabezó Qué bien Porque le dio fuerza Le aplicó el frentazo Un poco con la frente Un poco con el parietal Para todavía Darle a la pelota más potencia Tenía muchas opciones dentro del área Fue un gran despliegue ofensivo Va por afuera A colocar Fue muy bien pensada esta Lo movió Quizás lo condicionó un poco El remate Era una jugada muy sencilla esta Y terminó Tirando una masita Filota larga del fondo Foden El envío largo Cuántas más preguntas Amigo mío Estamos llegando a los 40 minutos Del primer tiempo Abre el juego Pelota a la izquierda Largo pelotazo Jugándola con Rodri Y en el centro Lo movieron justo Porque se venía Un zapatazo Nicolínco A sacarlo el balón A dividir El rechazo Manchester City Va mostrando aspectos tácticos Muy importantes Sobre todo la posición El árbitro marca el final Señoras y señores Se ha terminado Un lindo primer tiempo Un buen primer tiempo Está ganando Un tanto contra 0 Sí Un muy buen primer tiempo Agredable Parecía que lo pasaba por encima Que el gol iba a ser El punto inicial Lindo partido Lindo primer tiempo Lindo primer tiempo Lo compartimos con todos ustedes No jugaron un mal partido No es que el rival Los haya pasado por arriba De hecho la diferencia es mínima De un solo gol Además este equipo Tiene mucho margen de mejora La orden del juez El segundo tiempo En marcha Tienen 45 minutos Para revertir la situación A ver qué pasa entonces Palo En contra Me parece que en contra Es muy desalentador Hacer un gol En tu propio arco Con lo mucho que cuesta Hacerlo en el frente ¡Gracias! 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 Confusión y muy poca fortuna Algunos creen que la suerte ¡Gracias! 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 Eliminando la marca Atención Bernardo Silva Balón largo Entregando ese balón Ahí está, lo tiene Colocado Le dieron tanto tiempo Para entrarle a la torre Que la clavó en un ángulo Ahora Los separan, tres goles Tienen prácticamente ganado el partido Una combinación fantástica Cómo se entienden estos dos jugadores Y cuando se encuentran son Peligrosísimos Gana 3 a 0 Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar El pie del acelerador Ataca, atención, me parece upside Sí, me parece upside el toque Kovacic Traba y quita Calvert-Lewin El envío largo Que se hizo Kain Kain Largo envío Lo tomaron justo Kovacic Largo zapatazo Grilich Grilich Allí tomando la pelota Rodri Rodri Grilich Centro que va Allí a dividir Calvert-Lewin Aquí trepa ¡Qué capaz! ¡Fenomenal! Va sacando la pelota hacia atrás Largo envío Para el centro ¡Va! Lo gana limpio Pelota a la izquierda El pelotazo largo Miró demasiado Traba lucha y gana Y le robaron de atrás Pero con falta Dice el juez ¡Fenomenal! La va dominando en la salida Hoy en día Es común ver a los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo En lo físico ¡Bardiol! Cambio de frente Tarkovsky Rodri Largo envío A sacando el balón A dividir Se la pellizca Justito Kovacic Kovacic Largo envío Poniendo el cuerpo Tarkovsky A dividir A dividir La pelota Grilis A que Kovacic El envío Largo Giró demasiado Traba lucha y gana Abriendo juego Mete el envío Largo El pase era malo Y no llega a destino Y se la termina Regalando al contrario Un error De cálculo Cabeza Uy lo que se perdieron Abajo del arco Este fin hay movimiento Se vienen dos cambios más Bueno Moviendo A los cuales titulares Lo intentaron Por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el cero Será interesante ver Si el cambio Ayuda a desequilibrar el partido El lateral Que tiene que hacerse El lateral Que tiene que hacerse Rodri A esta altura Me parece que está Todo sentenciado Podrán hacer algún gol más Para maquillar el resultado Pero ya no van a dar vuelta A este partido André Gómez Allí a dividir Se está habilitado Tocada Joder Cambio de frente Upa Vamos a verla Yo les cuento Lo que pasa En el fútbol argentino Les cuento a la gente Que está al otro lado No En el fútbol argentino Lo que hacen los árbitros Pícaros ellos Saben que hay una falta Primero amarilla Como ahora están respaldados Por el VAR Entonces que muestran Que no se equivoca Que están atentos Y después lo salva el VAR Rubén Díaz Stones Abre juego Viene el centro ¡Cabeza! No se puede creer Le erró el arco La torre Puede haber sido La primera equivocación Que Ni el envío Calcula mal Da dos o tres pasos Para adelante Con su perfil Menos adecuado Bardiol Matel Núñez Van Hooman Gana el IMPI ¡Doco! ¡Upa! ¡Upa! Uy, que no, también está Muy bien Bien, bien, bien Muy bien Ahí está, muy bien Se le encantaron, ¿no? Supongo Bueno, señoras y señores Rubén Díaz Le rechaza curado Grilich Rodri Matilde Núñez Stones Y el árbitro del partido Señoras y señores Marca el final Es una derrota categórica mi amigo Lo único que hicieron fue perseguir rivales Durante todo el partido Si no fuera por la defensa Podría haber sido peor Y esta es la torre Hay que rendirse ante los 22 jugadores Dejaron todo en la cancha Trabaron cada pelota como si